Yo quiero la iglesia en comunión aquí. Te me doy lo siempre. Nunca me habíamos, te lo rey. Tú sabes que Dios te ama mucho. Tú sabes que al día tú te levantaste a las dos de la mañana asustada. Tú tuviste un sueño raro. Y tú sentías como que te estaban perseguiendo. Y en medio de la persecución tú la madridaste, Dios, ¡ayúdame! Tú sabías que en ti hay una fe grande. Pero has sido muy atormentada. Tu corazón está muy dormido. Y tú tienes un año y tres meses batallando con una lucha fuerte en tu casa. Tú quieres dejarlo todo. Quieres salir corriendo. Quieres soltar la toalla. Muchos problemas. Muchas situaciones te rodean. Que tú dices, Dios, no puedo más. Por eso hay lágrimas en tus ojos. Porque necesitas ser restaurada. Y en esta noche Dios te trajo para restaurarte. A ti, a ti, a tu casa y a tu familia. Yo quiero que alguien me le dé un abrazo a esta mujer. Esta mujer tiene tiempo que alguien no le dé un abrazo de amor. Un abrazo que ella sienta la mano de Dios. Alguien, yo quiero evangélico aquí. Dios te restaura esta noche. Tu sueño será restaurado esta noche. Hoy su sueño será restaurado. Hoy el problema de la familia tiene que acabarse. Para eso vino Cristo a deshacer las zonas del diablo. Y el diablo creía que iba a destruir su casa. Porque había un problema que nadie se entendía. Nadie se sentía tranquilo. Las cosas estaban saliendo mal. Días enteros sin dormir. ¿Qué es lo que pasa? Pero hoy creo que llegó Cristo a resolver eso. Hoy llegó Cristo a resolver eso. Diablo, óyeme lo que te voy a decir con esa gente. Tú no tienes parte ni suerte con ella. Ni con lo que la rodea, ni con su familia. Hoy tú te vas de su familia. Hoy tú te vas de su casa. Espíritu y la depresión del diablo te va. Espíritu y la depresión del diablo te va. En el nombre de Jesús. Hasta hoy llegaste en esa familia. Hasta hoy llegaste. Todo ataque del diablo se va de esa familia. En el nombre de Jesús. Jesucristo dijo. Y la parte de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará sus corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo dijo en Filipenses 4.7. Hoy Dios trajo una visitación por ti. No fue casualidad que ustedes se quedaran ahí. Era que Dios la tenía sentada ahí con un propósito. ¿Alguien aquí puede adorar a Dios? Los amigos que están aquí, yo los quiero aquí adelante. Los amigos que están aquí, los quiero aquí adelante. Todo, todo lo que tenga aquí. Los que están ahí atrás también. Vengan, pasen para acá adelante, vengan. Los que están aquí, los que están aquí, los que están aquí.